Entonces, ese de acá es el código de cada tarjera, ¿ya? Es única la tarjera de cada departamento. Bueno, todo funciona con esa página en Paymatic.cl, ustedes se crean la cuenta, ¿ya? Ingresan ahí y ahí va a pedir un par de datos, se crean una cuenta de usuario, se crean una contraseña. Una vez que terminen esa parte, luego en esa misma página ingresan a su cuenta, ¿ya? Cuando ingresan a su cuenta, en el menú principal aparece en el menú, recargar tarjeta, ¿ya? Entonces, ahí recargan tarjeta todo por vía WorkPay, ¿ya? Como cualquier pago por internet, con el banco de cada uno. Una vez que terminen esa parte, les va a aparecer un código PIN en la boteca electrónica. Ese código PIN ustedes lo guardan. Y cuando vengan acá a la bandería, en esta máquina que está acá, este tótem, la función que cumple el tótem es simplemente validar la carga que llevó por internet. Es la única función que tiene, ¿ya? Entonces, yo primero, por ejemplo, pulso una tecla, coloco la tarjeta. ¿Cualquier tecla? Él me dice, cualquier tecla, pulso una tecla, para activar la máquina. Y luego me va a pedir ingresa y código PIN. Entonces, yo el código PIN de la recarga de internet lo ingreso acá, que va a ser un número de seis dígitos, ¿ya? Aceptar con el dato. Y la máquina nuevamente me va a pedir que yo coloque la tarjeta, coloque la tarjeta, y la máquina me va a decir, me va a decir, carácter o su monto es tanto, ¿ya? Y ahí la carga ya va a estar válida en la tarjeta, ¿ya? Lo importante es que esta tarjeta funciona como la BIP, por ejemplo, ¿ya? Simplemente yo la cargo y después me va a descontar el monto de la lavadora, o del secado. Tampoco esto tiene una fecha de encimiento, ¿ya? No es que va a llegar a fin de mes y se me va a acabar el monto de ocuparlo ahora, ¿ya? No. Además, por ejemplo, si yo ya hice una recarga, después ocupé las lavadoras, secadoras, y luego un tiempo ya me queda un monto pequeño que no descansa para nada, y después vuelvo a hacer una recarga y se acumula. No es que se vaya a perder ese monto pequeño, se va acumulando. ¿El código BIP es siempre el mismo? El código BIP es único por cada recarga, ¿ya? Es decir, yo una vez que lo ocupo acá, no me vuelvo a hacer BIP, ¿ya? Después cuando yo hago una nueva recarga, me voy a dar otro código BIP, ¿ya? Y así es como va funcionando el sistema. Este todo es más que todo, es como el puente entre la recarga de Internet y la tarjeta, ¿ya? Es la forma en que yo valío la carga. Ahora, pasemos las manos. Ahora, por ejemplo, yo ya tengo cargada la tarjeta. La lavadora, ¿cómo funciona? Yo primero a la máquina le aviso que la voy a ocupar. Entonces, como que, coloco la tarjeta y me va a dar 20 segundos para yo escoger el programa que quiero ocupar. Donde son 20 segundos, igual es poco tiempo, la idea es tener más o menos claro lo que quiero ocupar. Lo tradicional es el lavado normal, que vale 1.300, y son 38 minutos de lavado. Y la temperatura es a elección. Entonces, desde fría a caliente y me va a cobrar lo mismo. No va a cambiar, depende de cada uno. Luego, ya por el inicio, nuevamente coloco la tarjeta para que me haga el descuento del dinero y la máquina parta automáticamente. Ya. ¿Qué tengo extra para el lavado romano? Que esto es opcional para cada uno. Si yo, por ejemplo, encuentro que mi ropa está muy sucia, le coloco acá, nivel de suciedad heavy, aumenta 100 pesos y el lavado es un poco más largo. Ya. Si yo además quiero otro enjuague para mi ropa, le coloco acá, me va a cobrar 100 pesos más y tengo otro enjuague más para mi ropa. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo otro programa de edición que hay? El super lavado vale 1.600 pesos y son 48 minutos de lavado. Son 10 más que el lavado normal. Y si uno dirige la pantalla, estas de acá ya vienen integradas. Vienen todas integradas bien. Ese es el super lavado. Lo otro que hay es el lavado delicado, que vale 1.300, y el de media carga que también vale 1.300, que la gracia es si yo quiero lavar poca ropa para que llene todo el tambor con agua, sino que se llene a la mitad, para ahorrar agua. Lo importante también de esta máquina es que yo les puedo abrir las veces que yo quiera, sin ningún problema. Por ejemplo, hay gente que le gusta llenarla con agua primero, después echar la ropa, el detergente, o le gusta echarlo antes y después activar la máquina. Es a gusto de cada uno. Pero yo la agarro en la máquina, se va a tener donde estaba, hago lo que quería hacer, la vuelvo a cerrar y la máquina va a continuar donde quedó, hasta terminar el ciclo completo. Pero cuando aparta el centrifugado, se lo guía por seguridad. Ya. Ya. Por ejemplo, si yo coloco la tarjeta y me da esos 20 segundos, y yo no estoy muy claro de lo que quiero ocupar o me equivoqué, dejo que pase el tiempo simplemente y lo vuelvo a hacer. Entonces, no me va a cobrar, no me va a cobrar, no me va a cobrar, si yo cojo programa, y luego coloco la tarjeta dentro de los 20 segundos, la máquina me va a descontar el dinero y va a partir igual. Por eso, si yo me llevole o digo, ah, que tengo otro programa. ¿Y va mostrando el tiempo? Sí, sí, hay un corteo. Espero que se acabe el tiempo y lo vuelvo a hacer, lo vuelvo a hacer nuevamente. Y me va a dar otros 20 segundos, porque esta tarjeta no tiene dinero. Ya. No tiene nada de la piel. Y empieza otro corteo. Y tengo nuevamente 20 segundos para yo crujaré el programa que quiero ocupar. Ya que simplemente son tres programas. Bueno, dejo la ropa lista. La cierro. Misma forma. Yo le aviso que la voy a ocupar y me va a dar 20 segundos para escoger el programa. En este caso no es más rápido, ya porque ya es temperatura alta, media o baja. No hay más. Yo escojo y me va a cobrar lo mismo. Ya sea alta, media o baja, vale lo mismo. ¿Cuánto cuesta? 1300. Luego aprieto la temperatura, coloco la tarjeta nuevamente, la máquina me va a hacer el descuento del dinero y va a partir automáticamente. ¿Ya? Este sitio dura una hora. ¿Ya? Y la máquina la puedo abrir también las veces que yo quiera. Donde de repente ropa que está al instante o también quiero echar más ropa. Entonces, la abro, la máquina se detiene, echo ropa, saco ropa, la vuelvo a cerrar y va a continuar donde está. En específico no sé qué modelo es este, pero hay más modelos que por seguridad yo la abro, la vuelvo a cerrar y tengo que confirmar el programa en el que está para que continúe. Que es una forma de seguridad. Exactamente en el seguimiento del oeste, pero no digo volverse por secas. ¿Bien? Hay que, aquí sale el cristo de la situación. Claro. Todo está mal en el que no sé, pero es para las pelusas, que está acá. Ah, claro. Se supone que a alguno lo ocupa y, idealmente, hay que limpiarlo. Pero bueno, hay gente que no lo hace. Por lo tanto, es importante a alguien, pero es algo. Muchas gracias. Ya. Muchas gracias. Ya, chao.